Desde Son Quintal, anunciamos por orden del cura, y por si hubiera algún impedimento, si el moto ya ha casado, si debe y no ha dicho, si está prometido, ningún impedimento, pues hecho está el segundo. Y a esta nuestra doncella, ya nos han comprometido, un pelo alcalde grande, tan de niña en vestido. ¡Gracias! 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 Hermana Basandúa, hija de Martín Ortiz de Ghecho y Martiarto, mi hija, y Francisca de Butrón, yo mismo, hermana de Diego Pérez de Ghecho y Martiarto, casada con Leonor Osorio, que pretende formar mayor árbol, Dios lo quiera. Dios lo quiera, hija y nieta de los señores mayores de estas tierras, buenas tierras de la tierra y agua, ha costado sus monos, y lágrimas, ha habido que tomar vegas y patatas, pero está eso. ¿Y tú? Estás aquí para disfrutarlo. Tu hermano es el que hace, el que carpa con todo. Tú, con el honor y el buen nombre. Mira, mira todo lo que es tuyo, míralo. Nuestra casa torre y la iglesia de Santa María, desde Tientohecha hasta la Galera, desde San Martín hasta Arlo, y desde ahí hasta el Molino de Nineraba. También muelen para nosotros en el Rota Barría, Torreondo y el Rotaéxica, y en el Rondo, el Molino de Mareas de Siete Ruedas. Todo lo de esta casa es para que disfruten. Tú devuelves, regaja, devoción y honra, devuelves hijos bravos y sin mancha, hombres buenos que guarden las armas de esta casa. Ella lo hará bien. No se le pide mucho. ¿Lo harás bien? Sí, padre. Lo haré lo mejor que sepa. Yo te ayudaré. Madre me ayudará. Lo haré bien. No espero otra cosa. He puesto buena tierra. Regada con buena simiente. Te he dado una buena gota y he buscado un hombre que te merece. Estad en tu sitio y las cosas serán solas. Te he dado una buena gota y he buscado un hombre que te merece.